A veces me dices que vuelva pronto a casa y como un lobo enamorado de la luna voy corriendo Tú sabes que vengo de lejos, es deforme en las vitrinas mi reflejo Porque mi corazón en confusión es como la excusa perfecta Para jugar y amar tu flor y caminar la población calles de tierra Ya sé lo que quieres, pero es que no puedo También te amo tanto, que encuentro en el acto La manera de nadar entre la luz que va creciendo de tus manos La manera de sufrir en una cruz en los momentos en que te amo A veces me parece que te hablo solo con el pensamiento Es así como prefiero No pongas la corona de tu reino en la cabeza de un muchacho como si eso simplemente fuera un juego Un príncipe malo es un príncipe bueno Corona de espinas, corona de sueños Yo esperé bajo la luz del metrobús, el tren que nos lleva al infierno Y disparé con tanto amor y gritaba en gol en el estadio de mi pueblo Corro como el viento por aquí y por allá Para decirte lo que siento Corro como el viento por aquí y por allá Para decirte lo que siento Lo que quiero y que presiento es como dibujar el viento Que se mueve entre las hojas que bordan tus pensamientos Ya no importa si estás lejos o estás cerca Yo te siento y cruzo el charco a mil por horas Y estoy cantando con muerdo Y agradezco a cada alma desde un chile más despierto Que en un gesto se desgarra con quijotes y guitarras Para decirte, para decirte lo que siento zalone Eso es lo que quiero y que no me quitan ¡Hi, chucha y chucha! Y si tienes que ver, eso es lo que quiero Entonces lo que quiero y que tu necesites Mi música de mi mi cuerpo Eso es lo que quiero y que tu puedes El lunes y tu puedes EnseñFA Lo que tienes Y al te snel Que tienes YMP Los niños